Música Música Puerte en el cual Movimiento Pobladores Señor de los Milagros Tenemos tantos años luchando por esta vivienda, que hoy en día ya se ve que se está movilizando, se está enfianzando con buen pie. Y aquí tenemos estas construcciones que anteriormente no lo tomaban en cuenta, porque en el marco de la Cuarta República, era difícil para nosotros construir una vivienda para optar a una casa, una vivienda digna de vivir, como decía nuestro comandante. Hoy en día, gracias a llegar a la revolución, nosotros vemos este sueño hecho realidad y ya por contrato, ya está plasmado en la Constitución. Ya esto por derecho nos pertenece, el de vivir bien, y no tanto vivir bien, sino que nosotros por lo menos vimos este terreno y con la ayuda del alcalde revolucionario Eusebio Agüero, nos ayudó y está siguiendo los lineamientos de nuestro comandante eterno, que el presidente obrero Maduro también nos está ayudando a impulsar. Bueno, yo estoy aquí aproximadamente hace como 5 o 6 años, estoy luchando por una vivienda digna, ya que vivo con mi mamá, vivimos con varios hermanos con mi mamá y de verdad que es bastante forzoso vivir tantas personas en una casita tan pequeña. Soy estudiante de la misión Sucre, estudio producción agroalimentaria, me encanta esa carrera, me encantaría, uno de mis grandes sueños aparte de tener la casa es tener la manera de cultivar, de enseñarles a las personas lo bello que es cultivar y traer una plantita hacia la más sencilla. Los proyectos son 8 terrenos que ya están decretados viviendas en el municipio Sucre, los cuales comprenden 40 hectáreas en su totalidad. Para un proyecto, para un proyecto habitacional de 4.500 viviendas, solución habitacionales para todos los colectivos del municipio Sucre, tengan su vivienda digna y salga a la justicia social. La organización, la parte de la organización, hemos estado organizados desde que se tiraron los terrenos, hace dos años hemos estado aquí dentro de toda esta hectárea que está destinada a la Gran Misión Vivienda, hemos estado trabajando por etapas de organización, hemos tenido ya mesa de trabajo, hemos tenido un censo real de la población que en realidad no tiene vivienda aquí en el municipio Sucre. Mediante las organizaciones estamos anexados trabajando en conjunto con los consejos comunales, estamos trabajando en unión todos los movimientos y organizaciones que están destinadas a estos proyectos habitacionales aquí en el municipio Sucre, de una manera muy participativa y protagónica. En conjunto con la parte del gobierno regional, la Comisión de Vivienda del Estado, ya ahí se han instalado ya con la máxima utilidad de vivienda el general Ramón Viña, dos meses de trabajo, aquí en la localidad se han hecho ya cuatro meses de trabajo y ahorita vamos a hacer otra mesa de trabajo para con la Comisión de Vivienda del Estado de Aragua en participación y tomando en cuenta el trabajo de calle que va a venir haciendo las comisiones de la CLEVA aquí en el Estado de Aragua en lo referido a vivienda. Vamos a tener la mesa de trabajo entre un mes para que toda la población, si tiene alguna duda, alguna pregunta con referente a los avances de la Gran Misión Vivienda de Venezuela aquí en el municipio Sucre, sean partícipes de este trabajo que se está haciendo aquí en el Estado, uno de los trabajos que se están haciendo aquí en el municipio Sucre, que es la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y el único arcarde revolucionario de verdad que ha querido que aquí se hagan viviendas se llama Eusebio de la Cruz Agüero, porque los otros que han venido tranquilos porque Belice, Olivero le preguntó a Belice, mira yo tengo un proyecto, me dice Rosa aquí no hay nada, aquí no hay nada, cuando sabía que en realidad se había, Carlos Augusto menos, Carlos Augusto no nos quiere, Carlos Augusto mismo siendo revolucionario no quería que estuvieran nosotros, porque para nosotros pues Carlos Augusto León somos personas indeseables, somos personas de los últimos, entonces el único, igual cuando vino el gobernador que descritó con todos los otros alcaldes, cuando eran candidatos que aquí con Eusebio que se registraron en todos estos terrenos, pues cuánto te costaba a ti y tú entrar aquí, no te dejaban entrar por un terreno de estos porque no alcanzaban a nosotros a comprarlo, entonces por eso es que, mire yo, y no sé si se pondrán bravo conmigo, pero le voy a decir esto, si yo tengo 340, Yuli no sé cuánto tienes, Henry no sé, señores y señores, somos 32 movimientos que vemos aquí, 432 movimientos, 400 soluciones habitacionales no va a alcanzar, ni que la partemos por la mitad, cómo va a quedar, yo digo que lo lógico es que lo que dijo Ramón Viña en una reunión allá en la gobernación, que se empezara este grande, es la mejor solución porque ahí quedarían los toitos, claro que si este terreno nosotros tenemos que estar aquí y sabemos que si hay 8 terrenos, tenemos que cuando nos manden y donde salga más rápido tenemos que estar nosotros, porque no podemos esperar más. Este Nicolás, que digan que tú eres lo que eres, yo te apoyo, mis movimientos y los movimientos aquí del municipio de Sucre te apoyamos y damos la vida por ti, pero ayúdanos a solucionar. Nosotros queremos una respuesta. Yo, Rosa Carraquer, yo quiero que Ramón Viña venga con todo este sentido de una asamblea y le diga, mire, esto es así. Le digo a la asamblea nacional que aquí está todo el pueblo organizado en pies de lucha trabajando por las viviendas, que nosotros no cederemos ni tampoco estaremos de acuerdo con ellos y siempre estaremos negados a los decretos que ellos hagan, tanto como a la vivienda, a la ley de agnesia y estaremos aquí desde el municipio Sucre siempre en pies de lucha, en organizaciones en la calle, en contra de ellos, que ellos no van a contar con nosotros. Que nosotros contamos con nuestro presidente Maduro gracias a nuestro presidente Chávez. Nosotros no somos ignorantes. Ahora tenemos conciencia revolucionaria y vamos a luchar por todas las misiones que él nos dejó. Presidente Maduro, desde aquí, desde el municipio Sucre, nosotros queremos darte nuestro apoyo en todo. Estaremos contigo en todos momentos, presidente. Pero necesitamos que el municipio Sucre también tenga respuesta en cuestiones de vivienda. Necesito que por favor tú y toda tu gabinete, también con Manuel Quevedo, por favor nos den respuesta. Necesitamos que ya, nosotros hemos tenido respuesta tanto de Tare y del general Viña, pero necesitamos que ustedes también agilicen un poco aquí en el municipio. Ya que nosotros con el general Eusebio Agüero, de la mano de él, tenemos dos años que nos decretaron los terrenos a vivir y todavía están muy lentos los procesos aquí. No. 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 Aiden assets. ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al canal! No. No. ¡No. No.